¡Ey! ¿Qué pasa chavos? Yo soy el DarkerDT y bueno, en este video les quiero traer un juego que me encontré en el Play Store y la verdad es que me gustó. Tiene unos gráficos que vas a flipar cuando los veas y bueno, este es un juego que está basado en Roost, el juego que está de moda ahorita. Y bueno, este juego me gustó mucho porque es exactamente lo mismo, lo único que tiene es que este nos pone en un mundo en tercera persona y el mundo es exactamente igual, es un mundo masivo con muchos jugadores, pueden entrar 100 máximo a la partida y también puedes chatear con ellos igual que en Roost. Los crafteos son exactamente lo mismo y en cuanto a las armas, hay armas, hay animales, hay zombies, hay radiación. Este juego es una... es que no sé cómo decirlo pero la verdad es que este juego me gustó muchísimo porque es exactamente lo mismo que Roost y por eso se los vengo recomendando. Bien, si tú quieres descargar el juego pues lo vas a encontrar acá abajo en la descripción, pues el link de descarga directo va a Play Store para que te vayas y lo descargues. Te va a pesar más o menos unas 2 GB y cuando entres te pide una actualización, pero solo lo descargas y ya puedes jugar con tus amigos, crear un servidor y bueno, la verdad es que está súper entretenido. Es de los mejores juegos que hay en el Play Store, lamentablemente no lo conocen muchas personas pero bueno, por eso se los vengo recomendando a ustedes para que ustedes vayan, lo descarguen y pues que podamos jugar todos. Me ha gustado tanto este juego que hasta estoy pensando en hacer una serie con muchos youtubers así como Egoland del Rubius, ya tengo juntados por ejemplo por lo menos a unos 15 y bueno, no les digo nada más y los dejo aquí con el trailer para que ustedes lo vean. La verdad es que está buenísimo este juego, descarguenselo, ya les dije el link va a estar acá abajo en la descripción. Y bueno, yo soy el DarkerDT y nos vemos en la próxima, chavos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!